Por otro lado, en realidad Giorgio tampoco tuvo que ponerse a investigar mucho, no tuvo que idear un aparato como hicieron los Kraftwerk. Su hallazgo se puede decir que fue casi por casualidad. Para empezar, él conoce a Donna Summer en 1973 en Múnich. Donna Summer estaba por ahí, por Alemania, porque formaba parte de una compañía americana que representaba al musical Hair por todo el mundo. Entonces, al conocerse en 1973, Giorgio Moroder, con su coproductor, Pete Belote, buscaban voces para hacer los coros en una demo que estaban grabando. Y le recomendaron a varias cantantes, entre ellas Donna Summer y Roberta Kelly. El caso es que quedaron muy contentos con el resultado y les dijeron que las tendrían en cuenta para futuros proyectos. Pocos meses después, graban con Donna un tema titulado The Hostage. Después repitieron con otro que se llamaba Ladies of the Night. Ambos temas tuvieron una repercusión limitada, pero el siguiente, el Love to Love You Baby, hecho en 1975, sí que fue un éxito y uno de los primeros de la edad de oro de la música disco. Para el álbum I Remember Yesterday, que empezaron a preparar el año siguiente, se les ocurrió la idea de recrear el sonido de décadas pasadas, de los 50, de los 60, de los 70, y en un determinado momento se les ocurre que estaría bien completar este viaje musical a través del tiempo, imaginando cómo sonarían las canciones del futuro. Y para ello decidieron utilizar el MUG modular, que aunque había salido a finales de los 60, seguía siendo lo más avanzado en tecnología musical en 1976. La idea de sincronizar el MUG con la cinta magnética que utilizaban para grabar, ni siquiera fue de ellos, fue del ingeniero de sonido Robbie Weddle, al que habían contratado para que les mostrara lo que el MUG podía hacer y para que les ayudara a hacer un tema completamente basado en él. Él fue quien les indicó lo que debían hacer para sincronizar el sintetizador con la cinta. Ni Moroder, ni Velote, ni siquiera sabían de lo que le estaban hablando, ni siquiera sabían que tenían que sincronizar los aparatos. Weddle les explicó que si grababan una claqueta en una pista de la cinta, el MUG se mantendría en sincronía, al igual que el resto de sonidos que se grabarán en otras pistas de la cinta. Y de esta manera tan casual, digamos, surgió el Affil Love, una canción que sonaba diferente a todo lo que se había oído antes en el pop, con ese pulso rápido y robótico, casi inhumano, porque era la primera vez que las máquinas tocaban las melodías que se suponía que tenían que tocar los músicos de sesión. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay veces que en la música, como en la historia, se producen memes que son hechos, que están destinados a producirse, pero falta que se realicen cambios, que ya sean tecnológicos o de mentalidad, para que se produzcan. Hemos visto como productores diferentes, que vivían en sitios diferentes y que aparentemente no se conocían entre sí, encuentran técnicas parecidas, pero distintas, para solucionar el mismo problema. El problema de sincronizar el bajo con la percusión. Las máquinas ya podían crear ritmos bailables. Los músicos de sesión, que eran capaces de tocar la misma melodía de bajo durante diez minutos sin fallar una sola nota y sin irse de ritmo, de repente ya se habían vuelto obsoletos. Las máquinas podían hacer su trabajo. Este es un avance que revoluciona la producción musical. La manera de grabar las canciones será diferente a partir de esta técnica. Espero que el podcast de hoy os haya gustado y os espero para el próximo.